Yo solamente quiero bailar 6, 9, nos vamos a Taburbana FM Está, por favor, Alvarito, está Carlos ¿Cómo les va, señores? Buenas tardes Buenas tardes Acá están los ángeles negros Ahí están Buenas tardes, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo les va? Muy bien ¿Cómo los ángeles negros? Claro No, porque estábamos hablando de todos los ángeles De Charlie, Azules, exactamente Sí, los vivis baratos Exacto, y ahora vamos a los otros ángeles, entonces Ahora, los ángeles azules, por ejemplo ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron aquí por Paraguay? ¿Los verdaderos o los de Guajú? Los verdaderos no sabemos Sí, vinieron nunca incluso ¿Los de Guajú estuvieron antes de la pandemia, Álvaro? Más bola, más falso que el... Ah, ¿no? ¿Eran los reales? No, nunca vinieron los reales, al parecer Yo pensé que eran los reales Te estafaron, Mora Si pagaste tu entrada, te estafaron No, no, la verdad que no No tuve el placer de verlos Pero escuché por ahí que iban a estar Bueno, o que estuvieron en alguna oportunidad aquí en Paraguay Pero ahora me están contando que eran los truchos Eran truchos Este miércoles hacemos una entrevista con ellos vía Zoom Y ya después seguramente Le voy a preguntar si alguna vez vinieron a Paraguay Después les cuento Se le cayó el ídolo a Morán No tuvo Bueno, Carlos Álvaro, Álvaro, ¿te puedo hacer una consulta Antes de meternos al lado serio de la información? Sí podés ¿Puedo? Bueno, Álvaro, a mí me llegó un mensaje Diciéndome, ¿podés preguntarle a Álvaro Si es cierto que cantó alguna vez en un boliche de Jique Casanova? Ahí está ¿Cierto es, Álvaro, eso? Bueno Sobre Brasilia ¿Qué dice? Y que negaba Y después, Álvaro Es más El pub se llamaba No Uy, con nombres y todo Ahora que hay derecho Gua, gua, alo Gua, gua, gua Ah, mira, hoy se pusieron de acuerdo todos Ahora, no solamente hay acuerdo a mí de la tarde Hay acuerdo a Nurana también ahora Corría el año 2000 ¿Qué? Ah, 2000 Tanto luego hace muchísimo La parte importante ¿Cuánto? Ahí no Se va y viene Pues nos mola, lastimosamente no tenemos audio Así que tenemos que Y bueno, y si ustedes se ponen de acuerdo Yo también pongo de acuerdo ¿Qué es lo que hay detrás de tu pasado? Ahí, por eso no querés que hable A ver, por qué me va a ver ¿Qué? Quiero saber ¿Qué hay? Nada Yo lo que quiero saber ¿Por qué tanto voy a insistir con eso? ¿Y por qué? Porque quiero saber Porque quiero saber Si Álvaro ha cantado Lo que pasa todo ¿Por qué me llegó? ¿Y lo que dijo? Álvaro no solamente cantó en otros lados Él cantó en parodiando Y él cantó de Sergio Dalma ¿Ustedes no se acuerdan de él cantando? ¡Ahhh! 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 Él estuvo Sí, yo por favor Quiero saber Álvaro Nosotros Bueno Por eso te voy a contestar Dale Quique Casanova tenía un pub Sobre Brasilia Ajá Ay, Jesús que más Ok Sí Bueno Entonces nosotros íbamos Qué sé yo A pasar a compartir con Quique Bueno, Quique yo lo conozco hace muchísimo tiempo De hecho somos muy buenos amigos Ajá Entonces En una oportunidad Oscar Frisotti Ahí está Que está ahí En controles ahora Ahí está Ahí pues teníamos que llegar Oscar Frisotti Era mi operador ¡Ahhh! En la radio En la radio Donde trabajaba en ese momento ¿Qué? Parece que estará en la cortina Bueno Y Oscar Frisotti Tenía un grupo ¿Cómo se llamaba? Morado Dengue Dengue ¡Oh! Espectacular Espectacular El grupo se llamaba Dengue Y eran sus inicios del Dengue Bueno Y ¿Qué sé yo? Lo llevamos al pub ¿Un grupo de rock era? Era un grupo Esto sonaba Esto es lo que me hacía Ok Ahora era el manager Claro Y era tipo el manager Entonces Esa vez Fuimos al pub de Quique Y Aprovechamos la oportunidad Ya que estábamos Y éramos los únicos clientes Y empezamos Y empezamos a cantar Con Quique Casanova Él también cantó Al día siguiente Ahora que pasa Quedó una cuenta Quedó una cuenta Quedó una cuenta Disculpame Quique Disculpame Pero hasta ahí No puedo continuar Porque hay tantas historias Evidentemente Después de ese Ese día seguro Se va a la quiebra El pub se cierra Que no hay más historias Que contar No, no ¿Por qué lo escuchaste Cantar a Friso todavía? No, sí Pasemos a lo serio Por favor El vocalista El grupo Era al 100 Y a T1 Me contaron No, no, no No, no Bueno Señores ¿Qué podemos decir Por favor Actualidad En este minuto De la tarde ¿Cómo arrancamos La semana? Por favor Nosotros acabamos De hablar Con la ministra De justicia La señora Cecilia Pérez Se habló mucho En las últimas horas De un pedido De reclusas Para que sea trasladada A Carmen Villalba Del Buen Pastor Y es prácticamente imposible Planteándonos Y planteándose la ministra Dónde se la puede llevar Por ejemplo Ni siquiera Sale ahora Para una privada Porque cortó Su relación Con el CEO Viedo Brites Ellos eran pareja Y Carmen Villalba Salía ocasionalmente Iba a la agrupación Iba a la agrupación Especializada Por dos o tres horas De vez en cuando Después se terminó La relación Y ni siquiera Para eso sale Carmen Villalba Del lugar Es prácticamente imposible Y también ella Habló de una versión Que en un momento Se la mencionó Como que había Consultado a un jurista Con respecto a la posibilidad De que se le dé La libertad A Carmen Villalba Y al CEO Viedo Que exigieron Que exigieron ahora A la familia Dennis y Mendoza Los del EPP Y también es prácticamente imposible No, no, no Es imposible La propia ministra Nos hablaba de eso Y acerca De esta manifestación Pacífica Que realizaron Algunas internas Del buen pastor Para pedir El traslado De Carmen Villalba Cosa Que es prácticamente imposible Que la propia ministra Nos confirmaba Hace minutos Nada más Aquí en Urbana Y se ofrece Mil millones de guaraníes Por cuatro integrantes O sea, creo que es por cabeza Así para hablarlo pronto Cuatro integrantes Del EPP Osvaldo Villalba Manuel Cristaldo Mieres Esteban Marín López Y Luciano Arguello Mil millones de guaraníes Por cada uno Bueno, sí A quien le encuentran No va a dar el problema Claro Claro Hace 20 años Le estamos buscando Eso, por eso Justamente Ahora, entonces Se suma esto El pedido de la interna Al buen pastor No corre De hecho Desde esta mañana Uclíes El ministro del interior Que nadie va a marcar La hoja de ruta Del gobierno paraguayo ¿Verdad? En cuanto a plazos Y demás que se pidieron En su momento Y me parece correcto De parte del ministro del interior También mostrar Esta soberanía Pero más vale, Quique Más vale Lo único que falta Que el gobierno nacional Empiece a negociar Con criminales Totalmente ¿Qué se sabe, compañero? ¿Tienen alguna noticia Información Después de que haya Terminado el plazo El día de ayer Con respecto al secuestro? Lo que pasa Es que son varios Plazos, Pati Hay 72 horas Para la liberación De dos presos Hay ocho días Para entrega De víveres Por valor De dos millones De dólares Y hay también La obligación A los medios De comunicación De compartir Un video De 18 minutos Del EPP Que ya no se hizo Y no se va a hacer Y parece correcto Que no se haga Y aparte Piden también ellos Que cada vez Que se entregue Víveres A una comunidad Ahí estén los medios De comunicación Transmitiendo Y mostrando Que tampoco Se hizo Y creo que no se va a hacer Y vos sabés Que hay una cuestión Que pasó acá En el centro De Asunción Pasó Estamos mirando Justamente ahí En imágenes En Concepción Y también aquí En nuestro centro Esta caravana Realmente dando el apoyo A las familias De las víctimas Y también Ese repudio Generalizado Ante estos pedidos Pero totalmente Inescrupulosos Y extorsivos De esta gente Totalmente Se habla de que Es la mayor caravana En la historia La convocatoria De gente En Concepción No era O sea, hacia el norte Podemos generalizar Incluso decir No sé si animarnos A decir en todo el país Pero de verdad Muchísima gente Ahí en apoyo A los familiares Que estuvieron presentes Y que desgarradores Fueron los discursos También Las palabras De cada una Exacto Iba a decir Por ejemplo Más allá de la caravana Porque se trató De respetar también O de evitar Esto que se llama Aglomeración Pero habló Beatriz Denis La hija de don Oscar Ayer Preguntaba Hasta cuándo Quién será el siguiente Pero lo que dijo La hija De Félix Urbieta Fue terrible Le pidió Perdón Al papá Públicamente Porque no pudieron Pagar el rescate Dios mío Porque le falló Una persona Y hoy contó Más datos Y detalles De quién es la persona Sí Es terrible Del dinero Bueno Una situación Complicada Pero acá Lo importante Es que El gobierno Esté trabajando En la búsqueda Independientemente A lo que La familia Pueda o no Negociar Con los secuestradores Lo importante Es que el gobierno Esté trabajando En un plan Y estrategia De búsqueda Y no negociar Con los terroristas Que es realmente Lo que buscamos Esa seguridad Que queremos tener Todo en el Paraguay Algo más Algo más para Álvaro Y para Carlitos Pati Con relación a eso Nomás para aportar Quique A lo que estaba comentando El propio ministro Del interior Euclid Acevedo Él dijo Que el gobierno Está actuando Con prudencia Y silencio Ante Esta situación Y asegura Que el silencio Es parte de la estrategia Para el rescate De secuestrados Me parece bien No puedes andar contando Que vas a hacer Si no ¿Cuál es el chip En medio de la investigación? Pero a ese silencio Hay que agregar resultados Exacto O si no vamos a terminar Todos mudos No, o si no Va a pasar lo mismo Que Delio Morinio Van a pasar los años Van a pasar los años Y no va a pasar nada Seguimos hablando Del silencio Tiki Cuba Que si alguien Nos apiadaba De Cecilia Cuba Hasta ahora Se la iba a estar buscando Se la encontró muerta En un túnel La mataron O sea La enterraron Viva Le dieron de tomar Un sedante Y dicen que Después le entierra Es así Ojalá Yo para cerrar Tengo algo que decir Después cuando No, decida Lorito Estamos cerrando Adelante, adelante Carlos Carlos Estoy preocupado Por el equipo De Piquiboli ¿Por qué, Capito? Pésima actuación Quique el viernes Ah, lamentable Lo tuyo, Quique Lamentable Oscar Pinto Estaba En un 50% No, no, no Oscar Pinto Oscar Anda a jugar play Hermano No, esperá Hasta que Chigna Me pone cada muerte Obispo Y cada vez que entro Estamos en un mal día Puede ser Puede ser ¿Qué pasa? Bueno, pero 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 ¿Ustedes vieron el viernes o no? Claro Carlos Carlos y Álvaro Qué guapos son hablando Ustedes Quiero ver Es lo que yo digo Esto es fácil, amigo El trabajo nuestro Lo voy a hablar ¿Por qué es lo que le defendía Cada rato A tus compañeros? Porque son mis compañeros Y bueno, y nosotros también Somos tus compañeros Y es por eso Yo que usted aprovecharía La mala racha Que está teniendo Acá Claro Vengo A Pinto Este viernes ya Es el momento Muy quebracá y por ahí Pero No, no No, no No, no No, no No, no Venimos por acá Por un que comentó Yo casi ganamos Álvaro Hace cinco viernes Que me decís Que te duele la rodilla Parala No, basta ya ¿Cuánto va a venir? Me tengo que operar No No Un calmante Pero a esta altura El gafonato No me quiero operar Bueno, está bien Me voy al hospital Y tengo una descarga ¿O qué? Está ahí para los nervios Para mí Es peligro esto ¿Qué pasó? Por último, por favor Le vamos a llamar Rocío Adorno Fetecó su cumpleaños Este fin de semana Ahí está Estuvimos mirando las imágenes Bueno, se viralizaron Fue duramente escrachada En redes sociales Ahí lo tienen de vuelta En un restaurante En un local Zona Una chuchi Bueno, sí Aviadores En una terraza No Un local cerrado Habilitado como restaurante La gente decía Che, pero está una fiesta Es una farra Un festejo Que está prohibido Viendo la cantidad De personas Sin tapabocas Y demás Ni un solo protocolo Cumpliéndose Y bueno Ella misma Se encargó De hacer público Pública esta fiesta ¿Y qué pasó? ¿Ya le imputaron? No, hasta ahora No se sabe nada Simplemente Escráete en redes sociales Le vamos a llamar ahora Rocío Adorno Escársela por favor No es a veces Felicidades De paso Díganle ¿Cuándo? ¿El fin de semana Fue para ti? Un sábado Tengo que ir a sábado Calabozo ya ¿Vieron? Ok Bueno Gracias compañeros Saludos Yo solamente Quiero bailar Yo solamente quiero bailar ¡Gracias!